Que esté aquí presente en esta noche para mí es muy importante, así que te agradezco, te agradezco. Bueno, muchas gracias por todo. Creo que no me voy a acordar, pero no importa. Usted tiene experiencia, pero exactamente. Quédese tranquilo. Bueno, el tema es identidad que le da nombre al disco. Yo tuve el placer de que ella participara, como un montón de otros músicos, a los cuales estoy eternamente agradecido. Vamos con esto. Es una versión acústica y el hecho de que esta gran cantante esté acá, la verdad que es emocionante para mí. ¡Vamos, baby! No. No. No me Wrestlingijnos de la 날ات. ¿Para otra vez que tú vas a escuchar y amigkan de su país? Sí. Seguire hola, Leon. ¡E guilt,強ero! No, 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 no. No, 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 no. Aunque a veces nos veamos confundidos por el sol luchar y tratar de encontrar tu identidad. ¿Quién está libre de las culpas? ¿Quién está libre de algún vicio, baby? ¿Quién está libre de algún vicio? ¿Quién está libre de algún vicio? ¿Quién está libre de algún vicio? Por mí, por vos, por ti, por vos, por ti, por ti, por ti, por ti tu identidad a encontrar. Mágicamente, que buen momento de entender, la historia de ti, por 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 ti. Oh, 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 oh Gracias. No mienten y nos mienten descaradamente, si no usas tu cabeza te la robarás. Repitemos que tanta sangre llegue al río marrón de Fandel. Tal vez solo pueda cambiar. Puedo cantar con el detrás de ti. Por eso es mi amor, voy a tirar por ti, por ti, por ti, por ti. Por eso es mi amor, voy a tirar por ti.